¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal de YouTube. El día de hoy te tengo dos recetas que te van a encantar. Vámonos con la primera receta. Y mira, la primera receta es un carpaccio de manzanas. Diferentes tipos de manzanas, una de las frutas más consumidas. La fruta que dice que una al día te mantiene lejos de la enfermería, pero le vamos a poner saborcito, textura crujiente y vamos a hacer en casa unas nueces garapiñadas. Sí, lo escuchaste bien. Para esto lo primero que necesitas es, vamos a poner agua en el sartén. Yo estoy ocupando mi sartén Tramontina, que tiene antiadherente. Se trata del Starflown Premium, que es 10 veces más durable y que además, bueno, pues está hecho justamente por mis amigos de Tramontina. Lo que vas a hacer es que vas a poner el azúcar, el agua, comienza a hacerse un jarabe, te das cuenta, se empiezan a hacer pequeñas burbujas y yo le doy la vuelta, empiezo a ver que tengo una textura un poco más pesada. Voy a repetir la operación para que tú te des cuenta. Y justo cuando tú ves que se separa de un lado y del otro y que permanece por un poquitito más de tiempo, quiere decir que está más estable y entonces tenemos, estamos comenzando a tener un jarabe y ahí es en donde vas a poner tus nueces. Vamos a permitir que las nueces se cubran perfectamente bien y las vamos a dejar en el fuego hasta que se reduzca por completo los líquidos y entonces tengamos unas nueces garapiñadas, es decir, que se cubren con el jarabe y ese jarabe se va solidificando poco a poco. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a imprimir muchísimo sabor también a las manzanas. De por sí ya tienen sabor, pero ahora las vamos a cubrir con una esencia de sabor natural y exquisita. Se trata de esto, mira, lo que tengo acá es ralladura de naranja o piel de naranja y esa piel de naranja la voy a picar con un poco de tomillo, que es esta hierba aromática que tiene un sabor increíble y que además combina muy, muy bien con todos los cítricos. Así que las voy a picar en conjunto. Vamos a poner mi sartén pequeño de tramontina, mantequilla. Mira qué bonito, patina la mantequilla, ya se derritió. Y yo puedo tomar mi sartén de tramontina directamente con la mano porque, bueno, pues tiene este mango con guante de silicón antitérmico, es decir, no se va a calentar, lo cual me permite justamente hacer esto, darle la vuelta, tomarlo, mezclar los aceites esenciales del tomillo y de la naranja con la mantequilla y ahí mismo lo que vas a hacer es que le vas a agregar el jugo de limón que le va a imprimir la acidez que va a permitir que las manzanas no se oxiden rápidamente y vas a balancear con un poquito de miel de abeja. Mezclas todo, el aromita es único y con esto vamos a cubrir a las manzanas. Mira qué bonitas quedaron las nueces. Vas a apagar el fuego y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que se vayan enfriando las nueces, lo voy a poner en una charola y gracias a que mi sartén de tramontina tiene el mejor antiadherente, pues nada se le pega, te das cuenta. Mira, aquí tengo ya las manzanas previamente rebanadas, pues sí, en rebanadas delgadas. Para esto puedes utilizar la mandolina, si es que la tienes, o directamente con cuchillo. Aquí está la mantequilla, esta mantequilla llena de sabor que ocupamos y lo que vas a hacer es que le vas a agregar la mantequilla a las manzanas. Uf, mira qué delicia. Que nada se quede en tu sartén, puedes utilizar tu bajador, justo como lo estoy haciendo yo. Y la limpieza, bueno, pues de la limpieza ni te preocupes porque ya sea con una toalla húmeda, de tela o de papel, como yo lo estoy haciendo, limpias tu sartén de tramontina y queda impecable por el recubrimiento antiadherente que tiene. Facilito, ¿no? Ok. Ahora, vámonos con el emplatado. Vamos a poner en un plato de presentación estas láminas de manzana y las vamos a complementar con un poquito de chocolate fundido. Ahorita lo vamos a fundir de volada. Le vamos a poner las nueces garapiñadas encima y a ti te van a fascinar. Y ahora, en tu mismo sartén de tramontina, este que limpie con la toalla, ahí mismo vas a poner el chocolate. No necesitas demasiado. Ay, aunque de una vez, fúndete suficiente porque en la siguiente receta lo vamos a ocupar. Vas a poner el chocolate, le vas a agregar un poco de mantequilla, un poquito de leche o crema para batir. Mira, ya tienes las manzanas. Ya tienes el chocolatito fundido del que vamos a ocupar solamente un poquito, ¿no? Y vamos a dejar que caigan algunas gotas alrededor. Y entonces tienes todos los sabores de la salsita, ¿no? Esta, la mantequilla que le pusimos a las manzanas. Tienes el sabor del chocolate. Agrégale una lluvia de hojitas de tomillo que lo va a revivir. Mira qué bonito se ve, ¿no? Como te lo prometí, es rápido, es fácil, es saludable, pero tiene los ingredientes que te gustan. Vámonos con la siguiente receta. Vámonos con la siguiente receta que te va a fascinar. Mira, ese carpaccio que hicimos, la verdad es que queda excepcional, perdón, pero ahora esta receta se trata de, primero, vamos a hacer una mantequilla de cacahuate 100% natural, pero con sabor a chay. Uf, es una delicia. Adicionalmente, vamos a utilizar esa mantequilla de cacahuate sabor a chay, pero la vamos a utilizar para hacer un postre helado porque el calor está a todo lo que da y va a ser un postre helado que incluye esta mantequilla de cacahuate sabor chay natural que recién hicimos. Va a venir acompañada de plátano, un poco de frambuesas, chocolate, todo esto en el congelador y vas a poder hacer como barras para compartir, te van a fascinar, se hace de volada. Voy a ocupar el chocolate que fundí antes y te aseguro que este se va a convertir en uno de tus postres favoritos de la primavera y el verano de este año. Además de todo, como te digo, se hace facilísimo. Si tienes hijos, sobrinos, primos, pequeños, es una receta que es así como súper amigable para prepararla con ellos. En mi sartén tramontina lo que tengo es justamente el chocolate ya fundido. Mira qué delicia. ¿Ok? Y el siguiente paso es muy simple. Vamos a picar entonces el plátano y ahora sí. Mira, vas a poner una charola. En la charola la vas a cubrir con papel encerado y aquí es en donde viene esa parte en donde los chavitos se pueden hasta divertir. Vas a poner directamente sobre la charola las rodajas de plátano. En los huequitos que van quedando entre los plátanos es en donde vamos a poner la frambuesa. Pero bueno, pues eso ya lo ponemos ahorita. Mira qué bonito se ve. Además de todo, vete imaginando ya desde ahorita la magia que vas a hacer en términos de sabor. Plátano combinado con la mantequilla de cacahuate chay que es exquisita y además son sabores que súper combinan. La mantequilla de cacahuate, el plátano y el chocolate. Lo primero, clavo. Voy a poner clavo en un tazón. Le voy a agregar cardamomo. Un abrazo a toda la comunidad. Mis hermanos guatemaltecos. Canela. ¿Por qué a mis hermanos guatemaltecos? Bueno, pues porque en América el lugar en donde se produce la mayor cantidad de cardamomo es justamente en Guatemala. abrazo a mis hermanos de Sri Lanka porque se dice que de allá es originaria la canela. Uy, ahora el anís estrella a todos los que viven por el rumbo de Asia. Jengibre en polvo. Uy, uy, uy. Y el siguiente paso es facilito. Cacahuates previamente tostados para que tengan más potencia de sabor. Vas a permitir que se impregnen primero con todas las especias que recién ocupamos. Le vas a poner una pizca de sal para potenciar todos los sabores que están aquí. Sin embargo, el sabor no va a ser salado. ¿Ok? Le das la vuelta. Puedes utilizar, si no tienes una procesadora o una licuadora de alta velocidad, puedes ayudarte agregándole un poquitito de aceite de coco. Si tu licuadora es de alta velocidad, no necesitas agregarle el aceite de coco para licuar y obtener una textura justo como esta que tengo aquí. Esta es la textura que estamos buscando. El sabor, híjole, el sabor es impecable. A mí me fascina. Me fascina. Oye, pero es que a mí no me gustan las especias. No le pongas especias, pero de lo que te pierdes. Está fantástica. Ok. Vámonos con el proceso del armado porque todo esto digamos que es muy fácil de hacer, solo necesitas prepararlo la noche anterior a la que te lo vas a comer porque hay que llevarlo al congelador. Siguiente paso. Ya te estás imaginando la paleta de sabores, ¿no? Ahora mira la paleta de colores que vas a tener. En cada uno de los espacios que hay vas a poner una frambuesa. Puedes poner una frambuesa entera o puede ser una frambuesa en mitad, es lo que tú lo que tú quieras, pero la verdad es que las frambuesas son puros nutrimentos o nutrientes que le vienen bien a tu organismo, su índice glicémico es bastante bajo, así que no importa si eres generoso como yo lo estoy haciendo y pones las frambuesas enteras entre cada uno de los espacios. Nuevamente, esta es una actividad en la que los chavos o tu pareja pues te puede ayudar, vas a ver que que bueno pues va a ser que participen. Ok, ahora mira, la paletita de colores como te lo dije se ve excepcional, vas a volver a poner un papel encerado encima y esto es con las manos vas a oprimir o a presionar mejor dicho ya que lo presionaste la frambuesa se compacta y estamos listos bueno para la siguiente parte y la siguiente parte es esta vas a poner la mantequilla de cacahuate esta que recién hicimos me la voy a poner primero algunos como chunks justo como lo estás mirando y ahora con una espátula la voy a extender ahora la siguiente fase pues es la favorita de todos los amantes del chocolate y es que vas a cubrir pues con el chocolate derretido y ahora sí el momento climático ¿no? el momento del clímax de quien les gusta el chocolate vas a poner el chocolate y ahorita lo vamos a ir este repartiendo o esparciendo una vez más mira que bonito que a mi sartén de tramontina no se le pega nada super ahora igualmente con la espátula de un lado y el otro lado a un lado al otro un lado el otro procura que se cubran los plátanos una pasadita de flor de sal o sal y esto te lo vas a llevar directo y sin escalas al congelador cúbrelo con papel adherible para que no absorba ni aromas ni sabores antes de cubrirlo deja que se ponga un poco más sólido el chocolate para que no se quede embarrado en el papel adherible deja que pase la noche dentro del congelador y ahorita te enseño cómo queda pero antes si te han gustado las recetas del día de hoy pues compártelas por lo menos con unas 10 20 30 personas que sean así como tus personas favoritas si todavía no digamos que no formas parte de mi comunidad bueno pues dale ahí formar parte de la comunidad para que cuando haga este tipo de contenidos o de recetas pues luego luego te llegue la alarmita y por último pues ponle dedito para arriba si es que te han gustado y tus comentarios aquí abajo porque si los leo me voy al congel y ahorita te enseño cómo queda vámonos pues justo como te dije lo que vas a hacer ahora es que mira le retiras el papel adherible y ahora la magia pues va a suceder aquí en la tabla lo único que haces es que lo volteas y lo que haces es que se lo quitas y que bueno se ve y bueno como siempre digo pues alguien tiene que hacer el trabajo difícil y hoy me tocó a mí mira esto lo que voy a hacer es que me voy a cortar una porción más o menos así esta otra una más lo voy a poner en un plato como plato de presentación porque esto puede ser un snack o un postre perfecto y este que es la porción más generosa pues para el ganador nos vemos a la próxima mmm 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 mmm